Si Alianz Alima desea fichar a Yair Céspedes para reforzar su carril izquierdo, tendría que negociar con Deportivo Municipal, aunque sería a cambio de un monto realmente ínfimo, considerando las grandes necesidades económicas que tienen los ediles. Los serios problemas de la banda para cumplir cada fin de mes con su plantel hacen que una posible salida del marcador de 38 años le alivie en algo su situación, dejaría de pagar su salario. Podría recibir además un máximo de 80 mil dólares por la transferencia, considerando que el arequipeño tiene contrato hasta diciembre, de esta forma tendrá un poco de respiro. Para los grones sería un gran negocio, no solo por la poca inversión sino también porque sumaría un jugador más en un sector crítico, una de las zonas del campo donde sigue cojeando y no encuentra soluciones inmediatas en su actual plantel. El técnico Guillermo Salas apenas cuenta para el puesto con Ricardo Lagos y su sustituto sería Jordi Vilches, quien hace mucho que pasó a su posición natural de central. La otra alternativa es el juvenil Nicolás Amasifuén, siendo una apuesta demasiado arriesgada por su falta de experiencia. En la presente temporada Céspedes disputó 8 encuentros del torneo apertura siendo titular en 7 de ellos. Para el entrenador Ángel Comiso es algo importante por la experiencia que ofrece, le da el equilibrio necesario para pelear todos los partidos. Su largo recorrido en clubes como Deportivo Aviación, San Martín, César Vallejo, León de Huánuco, Juan Aurich, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Binacional, además de su paso por el fútbol israelí, podría aportar una cuota de veteranía a los grones, que no quiere ni pestañear en su objetivo de lograr el tricampeonato. No desea dar ninguna ventaja, no quiere malas sorpresas. Para el marcador sería volver a sus fuentes, se formó en las canteras de Matute y por fin tendría la oportunidad de defender los colores que más quiere, ya que en el 2003 solo disputó un encuentro en su temporada de debut. Desde que se estrenó en el 2007 con la blanquirroja de la mano de Julio César Uribe, Céspedes tuvo la oportunidad de ser llamado por distintos seleccionadores. Con José del Solar, Sergio Marcarián y Ricardo Gareca también tuvo presencia internacional y acumuló nueve cotejos. Esa experiencia es muy valorada en la victoria. Para Chicho Salas uno de los puntos flacos y sin resolver es el de Lagos, quien aporta poquísimo en ofensiva y defensivamente no ofrece la seguridad del caso. Ese es un tema pendiente que lleva mucho tiempo sin tener solución, pues en las otras zonas se incorporaron buenos jugadores y le sobra calidad. Yair regala velocidad y mucha proyección, puede tener déficit en la marca, pero por el estilo de juego de los victoria no sería una buena salida. Para el clausura deberían tener resuelto ese tema, y Yair es una alternativa válida. El otro candidato es Nilsson Loyola, borrado en Sporting Crystal por el entrenador Tiago Núñez. Sin embargo, lo del cervecero es realmente complicado por dos factores. El primero es que tiene contrato con los rimenses hasta diciembre del 2024. Y segundo, en la Florida no pretenden reforzar a un rival por el título. Este año voy a cumplir 39, pero aún no he pensado en el retiro. Me encuentro bien físicamente. Cuando no sea así, lo pensaré y daré un paso al costado. Expresó Yair. ¿Y tú, qué opinas? ¿A qué otro lateral izquierdo considerarías para que pueda reforzar a Alianza Lima para el torneo clausura?